¿Te acompas mejor, mami? Usted me dijo que era químico, matemático, ¿quién sabe qué? Pues para ser químico está demasiado pendejo ¡Chingoso, güey! Y le digo, y le digo, le digo, oye, güey, ¿y qué has aprendido en tres años de la carrera de química, güey? Y me dijo, ¿sabes qué me contestó? ¿Qué? Ya sé que ese cloruro es sodio Oh, mami, güey Ay, cabrón ¿Sabías qué se usa para la cocina, me dice? Mejor conocido como la sal, me dice Mateo, uno, cero Voy a explotar Mami, qué es durante Voy a explotar Me dice, luego te paso una receta que le puedes usar el cloruro de sodio ¿En serio, güey? ¿Quieres saber tu masa atómica? Me dice Le digo, no, con las recetas me conformo Le hago, güey, le hago como google asustente, güey, dime un dato, Google, dime un dato, suram, que habéis aprendido en la carrera Dice, el hidrógeno es el elemento que más existe en el universo Ay, en serio A lo mejor por ser el número uno de la tabla periódica Qué barbaridad Qué barbaridad No, güey, de escuela, cabrón Sí, pinche madre Salen estos, salen estos unos genios, güey Se suena de pelé, güey Se la boñó, se la boñó Ustedes le queman más recetas Ah, güey, suram, otro dato, le dije el otro día Me dice, ¿sabías que el dios Helios recibe su nombre de otro elemento químico? Ay, en serio, güey Su número atómico es el dos, me dice Le digo, y déjame adivinar Y también le daré el número dos de la tabla periódica ¿Qué elementos? Exacto, me dice ¿Cómo sabes tanto? Me dice, ¿cómo sabes tanto? Yo lo aprendí hasta octavo semestre Oh, madre Oh, no, madre A mí no eres químico, güey Que tal, eres químico Le digo No es que sea muy suspicaz ni químico Pero, a ver Helios representaba el sol Le digo, a lo mejor en el sol hay mucho helio de casualidad Exacto Mami, el hombre podía ser mi maestro El hombre podía ser mi maestro Y ya No, en ese...